¿Qué tal? Bienvenidos a Óptica Cristal. Una vez más queremos ofrecerles una variedad de ofertas para que ustedes puedan aprovechar esta semana. Tenemos en la línea de Bulk a partir de 469 pesos todos los modelos en anteojos de sol, la colección completa con la más variada gama en varios colores. Todo esto es contado de efectivo, un 20% de descuento. Tenemos también la línea de Rasti en sol, todos los modelos de la colección, tanto los nuevos como los anteriores, en todos los colores, a partir de 469 pesos, contado de efectivo, lo pueden hacer con un 20% de descuento. Van a encontrar también, que es muy importante acordarse, en la parte de anteojos en receta para niños, en el cual los anteojos de niños van a rondar a partir de los 249 pesos en tres cuotas, distintos modelos, tengan en cuenta que la corrección en los chicos es muy importante, sobre todo en la edad escolar, así que vean a su oftalmólogo de confianza y los esperamos con la receta para darle nuestro mejor asesoramiento. Y también tenemos para ofrecerles una gran variedad en anteojos de receta, en la línea retro, a partir de 320 pesos. Esto lo pueden hacer en tres cuotas, sin interés, con todas las tarjetas. Así que los esperamos. Muchas gracias.